Vamos a aprender a hacer un nudo corredizo. Dejamos la parte corta del hilo en la parte izquierda, la parte larga en la mano derecha y pasamos la parte larga por encima de la parte corta. Volvemos a repetir. Dejamos la parte corta del hilo en la mano izquierda, la parte larga en la mano derecha y pasamos la parte larga por encima de la parte corta y nos queda este aro. Pasamos el dedo índice y el pulgar por dentro y cogemos la parte larga del hilo. Repetimos. Pasamos la parte larga por encima de la parte corta, pasamos el índice y el pulgar por dentro del aro y cogemos la parte larga. Tiramos del hilo y ya nos queda el nudo formado. Volvemos a repetir. Hacemos el aro, cogemos la parte larga con el índice y el pulgar y tiramos. Ponemos el nudo ya en la aguja y veis, ya nos queda el nudo corredizo formado. Volvemos a repetir una vez más. Pasamos la parte larga por encima de la parte corta con el índice y el pulgar. Cogemos la parte larga del hilo, sujetamos las dos hebras y tiramos. Pasamos la aguja por dentro y tiramos de la parte larga. Y ya tenemos el nudo corredizo formado.